Hola mis amores por aquí quiero empezar a grabar este proceso que quiero compartir con ustedes recuerden que hice un videito donde tenía la ropa separada de 0 a 3 meses entonces voy a lavar, empezar a lavar ya como aquí ahora estamos en tiempo con frío ya estamos ya en invierno, la ropa se me demora como de 3 a 4 puede ser si me sale el sol o sea en dos días está lista entonces la quiero poner para poder ir lavándola y ya cuando tenga toda la ropa acumulada así ya que esté seca la voy a ir planchando por ahí me están escribiendo y por aquí tengo el primer paquete vamos a ver que puedo lavar de aquí, esto es de 0 a 3 meses les estaba diciendo que es de colores o sea que puedo lavarlo todo junto pero ustedes saben que esto es cositas de bebé el detergente que se usa en esta casa es detergente que no tiene olor no le voy a estar echando ningún tipo de líquido, ningún tipo de olorcito, de nada simplemente este que es el que va, un detergente que es para eso y ya cuando esté más grande estaré usando el suavizante que es de niño, que es el de bebé así que nada voy a estar lavando todas estas cositas ahora, todas las ropitas de color y ponerlo a lavar, así que vamos a ver ahora cuando yo enciendo esta lavadora que le pongo ajá, le pongo lo que es ropa de niño, se demora 2 horas y 29 minutos para lavar 10 cositas de vídeo, o sea ropa para bebé y me pone que tengo que tener 4 kilogramos o sea que si aquí hay 4 kilogramos se va toda la ropa y si no, tengo que poner una segunda vez así que lo que voy a estar haciendo es eso voy a lavar todo, voy a disfrutarme este momento Dios mío que rico lavar la primera ropita de mi bebé ponerlo a secar y bueno poco a poco les voy a ir insertando los clips porque todo no va a ser en el mismo día pero bueno, quiero compartir con ustedes todo, 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 todo ya que sé dónde es que vamos a hacer el cuarto de la niña la niña se va a quedar en el cuarto donde nosotros tenemos las cosas o sea, no la niña, sino lo que es la cuna de día sí la voy a poner ahí de noche sí va a domingo en nosotros y nosotros vamos a arreglar lo que es el cuarto más grande lo que era la sala para nosotros así que nada, compartirles todo el proceso y que nada, ustedes son parte de esta familia y que nada, ustedes son parte de esta familia y y y mis amores aquí tengo ya la ropita ropita de color mixto ya lo voy a estar dobla o sea atendiendo para cuando se seque empezar las a planchar esta es la primera la primera tanda así que nada la segunda la voy a estar lavando ya cuando tenga esta acomodad y talla ah la 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 Y la voy a estar poniendo en su escaparate porque este va a ser el cuarto de la niña Y nosotros nos estaríamos mudando para lo que es la sala ya después que hagamos la reparación Así que esperemos de que todo el proceso nos dé tiempo Pero bueno, me imagino que sí nos va a dar tiempo Así que nada, voy a recoger la ropa que está bien fría Y ya tengo ya, porque en estos días ha llovido Y ya tengo puestos en el baño las habitas para poner la ropita blanca también de 0 a 3 meses Hay cositas para acero y, o sea, de 0 a 3 Todo esto es bastante cosita Y ya después voy a ir lavando las otras cositas también Los gorritos, voy también a lavarle lo que son las sabanitas, las conchitas Así que nada, no se pierdan estos videos que esto es uno tras del otro continuación de Clips en Clips Así que nada, voy a recoger la ropa y nos vamos a planchar Bueno, por aquí está la ropita, ahora voy a esperar a que siga un poquitico Dejé tres piezas que están todavía un poquito húmedas Y las puse para que se terminaran de secar Nada, así que vamos a poner la otra tanda a lavar Bueno, por aquí ando mis amores Voy a echar por aquí la tacita de detergente En polvo Sin suavizante, como mismo hicimos la otra vez Poner la ropa el tiempo que es para bebé Y vamos a lavar aquí lo que es la ropa En lo que está en lo clarito, ¿no? Por aquí lo dice De 0 a 3 meses Blanca Ustedes saben, aquí hay muchas ropitas que ya después las tengo que ir separando Para hacer lo que es la bolsa, ¿no? De ir al hospital, ¿no? Así que aquí están los blancos Y también las mediecitas estas que son amarillitas pero son casi blancas Entonces las puse aquí Hay muchos monitos Ropa bien chiquitita Una que otra cosita Con punticos grises Pero bien Cositas bien, bien chiquititas Así que Espero que todas las cositas les sirvan Y que las aproveche todas Ahí También cogí las boticas y las saqué de donde estaba en molde Para lavárselas Por aquí también tengo más ropitas Este me lo habían regalado Ustedes saben Pero bueno, ya se los había mostrado Esto también Nastia los regaló Ustedes saben que muchas cositas de aquí Nastia Me las dio Pero bueno Muchas cosas son nuevas Y por aquí terminamos Todo lo que es claro Es que creo que le puedo echar todavía la colchita suavecita Así que nada Déjenme buscarla Aquí metí la colchita que es un rosadito pálido Y también parte de lo que es el huevo de sábana Listo Bueno, por aquí ya salió la ropa Ahora tengo la luz de corto apagada Tengo una más vanity encendida Así que la voy a estar tendiendo Para ya salir de esta ropa blanca Mi amor Y por aquí quedó ya lo que es Esta segunda tanda Ahí quedó Todo bien limpiecito Esperar a que se seque Para seguir planchando Y como hay tanta fría en el balcón Tengo que ponerme la bata Así que voy a seguir planchando Para vernos en una próxima planchada Bueno, por aquí vine a recoger la ropa blanca Que la había lavado a la niña Y miren como está Estoy lleno de nieve Ahora les voy a mostrar que ya recogí Una palangana Y otras cositas que le faltan un poquitico Pero bueno Mientras tanto que vaya planchando Y esas cosas Más O sea, se me va abreando Lo que le falta es muy poquito Y lo que no se lo dejé dentro de la casa Se quita de la batería Para que calentara rapidito Ay Dios, miren esto Bueno, nada Por aquí he recogido todo esto Lo que me faltan son algunas cositas Que ya lo puse al lado de la batería Para que se seque Mientras voy planchando esto Así que Espero que les guste Todo este proceso Ando grabando Para Aquí mientras voy Planchándole la ropita a la niña Y Les estoy grabando también un blog Ando de dos En todo Así que si me ven En un blog así vestida Va a ser por eso Porque estaba O sea, estoy haciendo lo de la ropa De poquito en poquito Y nada Entonces ya estoy planchando Ya todas las ropitas blancas Para mostrarles a ustedes Cómo me va quedando O sea Todo lo que tengo ya planchadito Y ya para dejar el video hasta aquí Para no hacerlo tan largo Entonces Todo lo que vaya haciendo En adelante Se lo voy Poniendo también Pero Estoy esperando Estoy poniendo todos los monitos Y todos abierticos Porque Necesito los pecheros Entonces Para no ponerlos dobladitos Y no pierden la forma ¿No? Como yo quiero ponerlos En pecheritos Me pasa eso ¿No? Que tengo que esperar A A comprar los pecheros Para Poder colgar la ropa Pero mientras tanto La estoy poniendo abiertica Ya en estos días Ya me imagino Que Que lleguen los pecheros O si no Ahora cuando vaya a la tienda Y vea algún pechero Que sea de bebé Lo compre ahí mismo Ya Entonces ya saldría De eso Vamos a ver Porque yo los quiero Que sean blancos Y ya Estoy también Separando poco a poco Algunas cositas Que tengo O sea Llamé para el hospital Y creo que dentro de esa Me voy a estar llevando Este Monito así Y nada Con Con la parte de abajo Ahí se está moviendo El teléfono Porque Estoy planchando Pues nada No les voy a mostrar El proceso De cada cosa Que va a planchar Porque si no Se haría Súper largo el video Así que les muestro Un pedacito Y nos vemos Ya para finalizar Como Para que vean Como va quedando El escaparate O el closet Pero sin O sea Todavía no he colgado Nada Ni nada Para que me den yula Eso si no Poco a poco Por aquí Ya he planchado Todo ese bulto De De monito Lo voy a poner Así mismo En el escaparate En el closet Y esto también Esto si lo voy a estar Separando Para llevar Para el hospital Bueno ya eso Ustedes lo verán En otro video Voy a buscar Las otras cosas Que me faltan Que no se habían secado Que ya deben De estar secas Y lo último Que es las cositas Que me quedan De lo que es La sabanita Y cosas así Lo último Que me faltaría Por planchar Este culerito Este pañal Esta sabanita Esta sabanita Y esta Ahí la Los pañitos Y hay las cositas Que me faltaban De que se secaran Bueno ya por aquí Lo último Que faltaba Planchar Así que nada Voy a guardarlo Para que vean El resultado Del escaparate Bueno así quedó El closetcito De la niña Bueno está quedando Lo que son Las cosas Planchaditas Les digo La puse estiradita Para poderla Después poner Al pechero Ahí puse Cintica Ahí Gorritos Pantaloncitos Mediecitas Que no está Todo todavía Aquí hay muchos Monitos Cositas para El hospital Por aquí También hay Muchos Muchos Monitos Por aquí Hay también Gorritos Y por abajo Las almohaditas Mis amores Espero que les haya gustado Este videito Mostrándoles Las cosas De mi princesa Nos vemos En un próximo video Que continuará Lavando las cosas De la niña Así que les mando Un beso bien grande Y nos vemos En el próximo videito Chao 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 Chao